Ya chicos Entonces, a ver, recordando Esta topología está apagada Lo último que hicimos fue agregar dos servidores El NS1 y el NS2 Que son dos Windows Server En el NS1 vamos a hacer lo que es Servidor DNS, en el NS2 va a ser todo lo que es Web y FTP Y los conectamos a un switch, ¿cierto? Un switch ¿Cómo agregamos ahora los clientes? Porque podemos tener uno o dos clientes hechos Y queremos agregar una topología ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cierto? Porque de hecho, si yo pincho acá Donde está la pestaña dispositivo Yo tengo unos clientes agregados Los voy a eliminar y los voy a agregar nuevamente Para que veamos Cómo se hace Porque los necesitamos nosotros en la topología Ahí me aparecen solamente los dos servidores ¿Sí? ¿Cómo agrego? Unos equipos clientes, unos Windows 7 Para que aparezcan acá ¿Cierto? Debo ir a las preferencias del programa Preferencias del programa Y había una pestaña Que está ¿Cierto? Explicada aquí Que se llama VirtualBox BMS VirtualBox BMS No, se fue de Río En Preferencias En Preferencias Busquen las Preferencias Y en Preferencias le va a salir después En Edit Que depende de la versión Yo como estoy en Mac Si es más Preferencias ¿Cierto? Sí Ya, por eso Hay una que se llama VirtualBox BMS ¿Sí? Ya Y ahí están dos máquinas agregadas Los dos servidores anteriores Si Daniela te falta uno Agrega ahora el otro ¿Ya? ¿Qué me faltaría agregar? Los clientes ¿Cómo agrego los Windows 7 de clientes? Igual como agrego los servidores ¿Cuál sería el procedimiento? Nuevo Nuevo ¿Cierto? Abajo Daniela Nueva máquina ¿Qué les va a parecer El listado de máquinas virtuales Que tengan hecho? Ya, depende de la cantidad de máquinas Ojo, no confundirlas Porque hay otras quizás De otro taller ¿Cierto? Sí Entonces, agreguen las que ustedes hicieron Para el taller plataforma De hecho, por eso fui Fui bien específico Y les puse Les puse Windows, plataforma, Instagram Porque si no me voy a confundir Y la que voy a agregar Va a ser otra máquina ¿Y ahora cuál El cliente? Los clientes que tengan Ah, ya Pero recuerda que estos clientes Son solamente para este taller ¿Cierto? No los vamos a ocupar Para otro taller No confundirlo Si en el caso Que estén en sistema operativo Nosotros la vamos a tener Daniela, por ejemplo Te pasa a ti Que tiene más de El otro módulo También ocupa máquinas virtuales Entonces, ahí agrego Mi cliente Windows 7 Y agrego Otro más siguiente Agrego los dos Windows 7 ¿Ya? Plataforma Internet ¿Ya? ¿Cuántos tenían ustedes Como clientes? ¿Dos? ¿Uno? Después hay que hacer otro Hay que agregarlo ¿Ya? Por el momento Vamos a ocupar uno Por hoy día Pero igual que tengan dos ¿Ya? ¿Se pueden ocupar los dos? Sí Hoy día vamos a configurar uno En realidad Si quiere agregar los dos tiros Como quieran Agregar los tiros Finish ¿Ya? Finish Y ya vamos a hacer después La topología ¿Cierto? En la topología Vamos a agregar un cliente Uno de los clientes Lo arrastran ¿Se acuerdan? Igual que el otro día Y lo agregamos En la topología ¿Ya? ¿Tienes que ahí? Arrastrarlo después ¿Sí? ¿Arrastrarlo? Lo arrastrar Lo seleccioné Y lo arrastré ¿Ya? Y este cliente ¿Cierto? Y lo puse Windows 7 De plataforma Lo voy a conectar Al switch A cualquiera De los puertos ¿Se acuerdan Que el otro día Lo hicimos también? Parecido Y lo conectamos Si te llega a dar error No, es que lo había agregado Uno que ya estaba ocupado Ah, claro Por eso Tiene que ser una máquina Solamente para Para el taller Tiene que estar cerrado VirtualBox también Ya va a haber apagado Una máquina ¿Cierto? Entonces ahí ¿Qué es lo que hacemos después? Me picho O me sitúo Sobre un servidor Start ¿Cierto? Y ahí lo empiezo a levantar Levanto los dos servidores ¿Se demora? Claro Se demora Normal que se demore Y deberían cambiar Lo estado A verde ¿Cierto? Los cables Ahora lo vamos a dejar Levantando Mientras Mientras Lo vamos a dejar Iniciando Servidor 1 Servidor 2 El cliente Ni siquiera Lo ha conectado Todavía Mira Ahí está Lo agregué La topología Pero nada Todavía ¿Ya? Ni siquiera Con cable Cuando ya estén Dentro de los servidores ¿Cierto? Entren con la cuenta De administrador Vamos a trabajar Como administrador Para este ejercicio En ambos En el que se va a llamar O que se llama NS1 Y NS2 Que son los servidores Del hosting ¿Ya? ¿Bien hasta ahí chicos? ¿Cierto? Sí Perfecto Bien Entonces Para poder guardar El proyecto después Una vez terminado Hay que estar Con las máquinas Apagadas ¿Cierto? Y de hecho Como reviso Las máquinas No me deja El software Me ha enviado un error De hecho Cuando quieran apagarla ¿Qué hora la está apagando? No No estoy iniciando Y vamos a revisar Las configuraciones Antes de comenzar Antes de empezar Avanzando en el taller Asegurarse Que entre ellos Hagan un ping ¿Cierto? Ahí Daniela Lo mismo Tiene que ser un ping Entre ellos Asegúrense la conectividad Para seguir configurando Los servicios De cosas El servidor 1 al 2 El 2 al 1 Y le responderemos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Con la configuración ¿Nos montaron La evaluación S3? ¿Igiene S3? ¿Sí? ¿Persona evaluación? ¿Están los servidores Listo? ¿Igiene S3? ¿Está haciendo ping entre las dos máquinas? Entre los dos servidores Claro De hecho Lo único que tengo iniciado Y estoy probando Que entre ellos funcione Hay ping entre el NS1 Y el NS2 En el server 1 Tengo que poner El ping del server 2 ¿Cierto? Claro Y en el 2 al 1 Revisar la configuración IP Que correspondan Aquí tengo la configuración De la primera máquina Ahí está la IP 192.168.1.10 Máscara 255 55.5.0 Puerta de enlace 192.168.1 Y dirección del NS1 127.0.0.1 Esa es la tarjeta de red Del primer servidor Voy al otro a revisar Siempre ir corroborando En caso de duda Reviso la tarjeta Del otro servidor Y debería tener Unas configuraciones Muy similares En el NS2 Recuerden que va a ser El servidor de aplicaciones Y FTP Y la diferencia está Que en el servidor 2 Tiene como dirección DNS La de la otra máquina Ya Entonces Después que yo Levanto las máquinas virtuales Hicimos ping entre ellas ¿Cierto? Y tienen que responder Ahora ya están trabajando En una red Una red LAN Por el momento ¿Cierto? Una red local Estamos ok ¿Qué viene ahora? ¿Qué vamos a configurar ahora Jóvenes? Lo que vamos a configurar Lo que vamos a configurar Es primero el servidor DNS Que vendría siendo Nuestro servidor NS1 ¿Sí? Vamos a revisar Las configuraciones que tiene Las correspondientes Y en el rol Que hemos trabajado Que es el rol De tipo DNS Que está por ahí El rol DNS Nosotros lo que hicimos La última vez Fue dejarlo instalado Pero no hemos configurado Todavía el servidor ¿Cierto? Nada más Entonces vayan a la administración De errores Server manager Y despliegan ¿Cierto? Todas las pestañas Del DNS Hasta donde tenemos Nuestra pestaña Forward Y reverse Forward y reverse Entonces en el DNS El DNS tiene dos pestañas Bien destacadas acá Una se llama forward Y otra se llama reverse ¿Qué tiene diferencia El forward con el reverse? Forward es la configuración Que nosotros vamos a hacer Son los procesos En los cuales El servidor Le preguntamos Por un dominio Es decir En el forward Nosotros vamos a crear Un dominio A modo de ejemplo Voy a hacer este El dominio IEP.cl ¿Ya? Y él nos dice Que ese dominio Es para estar asociado A una dirección IP De un servidor Que está en algún lado Un servidor web ¿Cierto? Todo el dominio Está en el mercado En el forward Configuramos la forma Que le preguntamos Y en el reverse ¿Qué nos hace? Esa nos entrega Al revés Al revés Asociado al nombre Dominio Perfecto Entonces Nosotros como humanos Como usuarios Le preguntamos Por el forward Y el servidor Nos responde Por el reverse Y así se asocian ¿Qué es más fácil Para nosotros Recordar Un nombre O un IP Un nombre Yo recuerdo Más fácil Un nombre Que una dirección IP ¿Ya? Configuremos entonces El primer forward Como no existe nada Lo que vamos a hacer nosotros Se llaman las zonas Botón derecho En el forward Una nueva zona Y la zona Representa El nombre dominio Que vamos a crear ¿Cierto? Un dominio de fantasía O el dominio de la empresa O la organización A la que queremos Configurar Y hacer referencia A donde queremos ajustar ¿Cierto? Queremos apuntar De este dominio A una dirección IP De un servidor ¿Ya? Siempre Se hacen los dominios Primero Yo no necesariamente Debo tener el servidor web Listo De hecho No lo tenemos listo Todavía ¿Cierto? Pero si Voy a saber ¿Cuál es? Por eso Por eso cuando hicieron El taller Con nota Anterior Ustedes Registraban Primero ¿Qué cosa? El nombre dominio ¿Cierto? Lo aseguraban Y luego Hacíamos la referencia A donde tenían que estar Los archivos De un servidor web Siempre el dominio Primero Por eso Yo supongo que Podría haber tenido Apagador Servidor web Igual hago el dominio ¿Cierto? Y después lo levanto Y lo asocio Entonces Lo que creo ahora La nueva zona Vamos a ocupar Una zona Con el nombre De este taller Que le dimos A nosotros Como hosting ¿Cierto? Vamos a llamarlo hosting Nueva zona Nueva zona Zona primaria Porque la inicial Es la única Que tenemos Las zonas primarias Se refieren A la zona inicial Cuando uno configura Los DNS ¿Ya? Zona primaria ¿Bien? ¿Ya? Y ahora Declaramos el nombre De la zona Cuando son zonas Que se hacen Por primera vez En un servidor La primera zona Que nosotros hacemos Tienen que tener Unos nombres También definidos No es que yo Invento cualquier nombre Por ejemplo Si nuestra empresa Se va a llamar hosting La primera zona Se va a llamar Se tiene que llamar De esta forma O punto local O punto Corp Corp ¿Local o corp? ¿Ya? Local o corp O si mi empresa Se llama IE Mi primer IE IE Punto local IE Punto corp Como me quiera llamarlo Después que yo Creo esta zona Las tengo creadas En el servidor Ahí yo hago el resto Ahí yo hago Las punto CL Las punto com Las punto TK Y todas las demás Pero primero Siempre el servidor Hay que hacer Una punto local O una punto corp ¿Ya? Siempre Una punto local O una punto corp ¿Ya? Siempre Recuerden ese parámetro Siempre cuando te coorden ese Hecho por primera vez Después yo creo Todos los dominios Reales ¿Cierto? Celico Origenes Ya Lo apunto A otros servidores Y siempre el primer dominio Lleva el nombre a la empresa ¿Cierto? Siempre el primero Lleva el nombre a la empresa En este caso Hosting Punto Punto local Después yo creo Un Facebook Punto corp Si quiero un Google Punto CL Los de fantasía Pero siempre el primero Lleva el nombre a la empresa Y es con punto local O punto corp Siempre ¿Ya? Por lo tanto A modo de taller Nuestro dominio Se va a llamar El inicial Como la empresa Que estamos haciendo Se va a llamar Hosting Y la vamos a llamar Por ejemplo Punto local O la vamos a llamar Punto corp Como usted quiera Esos son los permitidos ¿Ya? Son los dominios Permitidos en un inicio ¿Ya? Yo lo voy a hacer Como punto corp De corporación Local o corp Son los dominios iniciales Perfecto Ya Hosting punto corp Siguiente Me está diciendo Que se va a crear Un archivo DNS Con la extensión Hosting punto corp Es el archivo Que se va a almacenar En el servidor Y el que va a tener La referencia Dentro de esa base Dato de configuración ¿Bien? Bien Perfecto Sin actualizaciones dinámicas Ya viene definida Esa configuración ¿Qué es lo que hace Tiene actualizaciones dinámicas? Es que no le pregunta A otros servidores Porque no hay más servidores DNS Es el único ¿A quién se pregunta? A sí mismo Por eso no hay actualizaciones Ya Siguiente Y ahí Me da un resumen De la estructura Del dominio Que se está creando Ozona Me dice que se va a llamar Hosting punto corp De tipo primaria Y se creó en el forward ¿Bien? Sí Y le doy finish De ahí ¿Cierto? Yo despliego el forward Y aparece el dominio Hosting punto corp No importa Si es el dominio Hosting punto corp Bueno, lo mismo Pero para nosotros Va a ser esta Si tenía otra inicial La voy a borrar La voy a eliminar ¿Bien hasta ahí Rodrigo? Felipe ¿Ya? Cuando yo creo ¿Cierto? La zona En el forward Hosting punto corp También se crean unos archivos Por acá de configuración Uno que se llama SOA Y uno que se llama NS Y lo vamos a configurar Un minuto más ¿Bien hasta ahí? Sí Bien Lo que debo crear aquí En esta pestaña Es que sepamos O le indiquemos el dominio Quien es el servidor NS1 ¿Ya? Y para ello Nosotros botón derecho Creamos un nuevo Host Un new host Nuevo host ¿Sí? Nuevo host ¿Ya? Y fíjate lo que voy a hacer arriba Cuando digito NS1 ¿Quién empieza a armar ahora La estructura del nombre De cómo se va a llamar La máquina NS1 ahora? Se va a llamar ahora No se va a llamar solamente NS1 Se va a llamar NS1 Punto 12 Punto core ¿Sí? Sí Perfecto Ya abajo Pongo la dirección del servidor NS1 Que sería la 192 168 1 10 Es el mismo servidor Entonces Estamos indicándole Ya por nombre Cómo encontrar a esta máquina En la red ¿Cierto? NS1 NSIP Eso es lo que nosotros Denominamos el forward ¿Sí? El nombre a un IP ¿Cierto? Por lo tanto Cuando preguntemos por el servidor NS1.hosting.com Hace referencia a la IP 192.168.1.10 ¿Cierto? Forward en nombre IP Y añadir cost ¿Ok? ¿Ok? Y don't Sí Ya está el NS1 ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto No lo saltamos Lo vamos a hacer manual Para que aprendan a hacerlo ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Sí Ahora Vamos arriba A la pestaña que dice SOA O Start Authority Que esa es la configuración Del forward ¿Ya? Botón derecho Propiedades Sobre el archivo SOA Estamos ahí mismo Todavía trabajando ¿Ya? ¿Bien? Sí Y ahí vamos a cambiar Algunos parámetros Que estos son estandarizados Por ejemplo Dice El intervalo de refresco El intervalo lo vamos a bajar A un minuto Y no a 15 minutos Que viene por defecto ¿Qué es ese intervalo de refresco? Significa que Si hay un cambio Y yo creo un domino nuevo Por ejemplo Una nueva SOA En 15 minutos más Se va a publicar Entonces Si yo quiero que se publique Y que los clientes Del DNS La conozcan más rápido Cuando crea el sitio Va a aparecer inmediatamente Y eso Ustedes se dieron cuenta Cuando hicieron el trabajo NIC.cl Uno crea el dominio Y no era inmediato Decía que había que refrescar Los cambios Y en una cantidad de minutos O horas Aparecía ¿Ya? Aquí eso se maneja Yo le digo que en un minuto Ya ese dominio Aparezca creado ¿Ya? ¿Viene ahí? Sí ¿Ya? Aquí mismo Donde estamos trabajando ¿Cierto? Hay una pestaña que dice Primary server Ahí Y al lado dice Browse Primary server Ahí mismo Browse Ahí buscamos El servidor en S1 Buscamos el forward Buscamos La zona hosting core Y ahí está El S1 Y ahora se asocia ¿A qué cosa? Se asocia Al nombre Si tiene que aplicar 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 ¿Bien? ¿Felipe? Sí Ya Un minuto Nombre del hosting ¿Bien? Ahora Ahora Esta parte está lista Yo incluso hago un aplicar Ahí Para ir guardando Temporalmente Y me voy a la pestaña De arriba La que dice Name server Name server Y ahí me doy cuenta De algo Me dice que un parámetro Asociado al servidor en S1 Dice que tiene un IP De tipo Desconocida Uno Uno Entonces ¿Cómo lo soluciono eso? Para que se asocie El nombre El IP Edito Edito Y resuelvo Pincho resolver Y ahí va a aparecer La IP con un check verde ¿Cierto? Pincho sobre la IP Correcta Pincho sobre la IP Correcta Y le doy ok De ahí ya Se asocia Eso es todo En esta parte En el S1 Entonces Lo que hicimos fue Configurar el parámetro Un intervalo de tiempo A un minuto Fuimos a primary server Y buscamos El Host en S1 Que creamos un minuto atrás ¿Bien? Bien Y aplico Y ok Esta parte estaría lista 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 ¿Ya? ¿Vamos ahora a dónde? Al revés Al revés Al revés Este revés ¿Cierto? También tenemos que crear Una nueva zona Y lo que vamos a hacer Una zona inversa Ahora no vamos a hacer Nombre a IP Vamos a hacer IP A nombre ¿Ya? Entonces nueva zona Esta La primera parte De la configuración Es similar Al forward Es muy parecida Siguiente Me pregunta por zona primaria Igual que en el otro ¿Rodrigo? Sí Siguiente Me pregunta ¿Con qué tipo de IP Voy a trabajar? Con IP IP IPB4 Vamos a trabajar con IPB4 ¿Ya? IPB4 Y aquí me pregunta Por las tres primeras partes De la red En la que estamos trabajando Entonces si yo miro Una dirección IP ¿Cuál serían las tres primeras partes De la IP Del servidor? 1, 9, 2 1, 6, 8 Punto 1 Punto 1 ¿Cierto? Punto 1 La cuarta parte El último octeto ¿Ya? Entonces es la misma red 1, 9, 2 1, 6, 8 1 ¿Bien? Por eso viene Viene bloqueado El cuarto octeto Para que identifiquemos En la red En la red 1, 9, 2 1, 6, 8 1 Siguiente Crea también un archivo Donde va a registrar Estos eventos DNS Y si se dan cuenta Lo hace al revés Lo hace inverso Empieza con el tercer octeto Segundo y primero Dice 1, punto 1, 6, 8 Punto 1, 9, 2 Y termina con DNS ¿Ya? ¿Qué es eso? El forward Al revés Cuando me buscan a mí Me buscan al revés Completamente Ah, yo pensaba Que primero leí a pedir Pero no leí a pedir Por ejemplo Nosotros leemos De izquierda a derecha ¿Cierto? Nosotros leemos así Cuando yo quiero buscar Un dominio Digo www.nic.cl ¿Cierto? Y eso Por ejemplo He asociado al IP 270 1, 10 Así Así lo leo yo El servidor Lo lee al revés Empieza así 10 Punto 1 Punto 70 Punto 200 Cl Cl Punto Ni Punto Triple W Me lee la búsqueda al revés Búsqueda inversa ¿Blo hebreo? Claro Lea al revés La forma de buscar La estructura Por eso Suena Sería raro Ese archivo ¿Cierto? Empieza al revés Leerlo ¿Ya? Siguiente Sin actualizaciones dinámicas Siguiente Y ahí Me muestra el resumen ¿Cierto? Sí Muestra el resumen Del forma Inverso IP al revés ¿Cierto? Invertida Y me dice que es búsqueda Ahí dice De tipo Reverse Y termino ¿Bien? Expando el reverse Expando la zona Y aquí también Debo crear un archivo Y debo configurar El SOA también ¿Sí? Como lo hicimos Un minuto atrás ¿Cómo creo un archivo? Botón derecho Pero ahora En vez de que sea un new host Crea un nuevo Puntero Un puntero ¿Qué hace este puntero? Es asociar el nombre Que teníamos Al IP Y aquí asociamos el IP Al nombre Nuevo puntero New pointer Dice ¿Cierto? Ya Y ahí dice ¿Cuál es el puntero? Aquí tenemos que hacer referencia A la misma IP Al mismo servidor Hace un rato atrás Creamos NS1 .core .nc Hosting.core A un IP Y ahora estamos creando La IP Y se va a asociar Al NS1 .hosting.core Lo busco abajo En Browse La .10 Siempre La .10 La misma máquina Browse Pincho en NS1 Voy al Forward Voy al Hosting Y ahí Lo asocio A la máquina NS1 Y fíjense ¿Qué crea de estructura? Ahora al revés La IP Al nombre Ya antes Asociamos nosotros El nombre Cuando ya se conocen El Forward Y el Reverse Creado Estamos listos Con este dominio Lo vamos a encontrar Rodrigo ¿Bien? Bien ¿Cierto? Sí Y ahora Ok ¿Qué nos falta configurar? Hay un archivo ¿Cuál? ¿Cuál nos falta? Ahí está El mismo que el otro SOA Propiedades Propiedades A ver si se acuerdan ¿Qué se configura aquí? Si es que es la misma configuración Un minuto Ya Perfecto ¿Qué más? El Browse El Primary Server ¿Cierto? Browse Abro el servidor En NS1 Abro el Forward Abro el dominio Y pincho en NS1 Y aplico ¿Cierto? Eso Y después Hay que ir a Nameserver Nameserver Y dice IP1 Ya Estamos bien ahí Nameserver ¿Qué aparece ahí? La IP Claro Tenemos que asociarlo Al nombre de la máquina Pero todavía dice Que no la conoce Entonces Edito Resuelvo ¿Cierto? Que haga Resolución de nombre Y aparece Con un check verde Ahí Rodrigo va a aparecer ¿Cierto? Ahí después te dice Esta es la IP Y ese es el nombre De la máquina Está listo Aplicar Y ok Bien Lo que hicimos nosotros Ahora Fue un dominio local ¿Cierto? Se apunta a sí mismo Ahora Deberíamos crear Otra zona Para que apunte Al otro servidor Sí Ahora sí Ahora tenemos que hacer Una zona Para que apunte A la otra máquina La otra máquina Porque solamente Lo que está haciendo Es encontrarse A sí mismo Ahora vamos a crear Una zona Con el nombre Que ustedes quieran Y con el dominio Que quieran Para que busque Por nombre Al otro servidor ¿Ya? Recuerden que el otro servidor Es la dirección 1.20 ¿Cierto? Sí La 1.20 Que está por ahí ¿Sí? 1.20 Creemos una nueva zona En el forward Sería primaria Pero ya No es necesario Ni .local Ni .cor Ahora tú puedes crear Una .cl Aquí El dominio Que crean ustedes Que quieran hacer Yo puedo crear Una página Que ya existe Un dominio Que ya existe ¿Daniela? Sí Está bien Ya Hagamos una nueva zona Esta Se hizo una vez Se configuró Y quedó Eso no se toca más ¿Para qué hicimos esa zona? Para que el servidor DNS Sepa que existe un dominio ¿Ya? Y ahora yo creo todos los dominios Que los que van a ser mis clientes Esto es lo que hace la gente En NIC.cl Tú le contratas un dominio Y ahora ellos te lo crean ¿Cierto? Quiero crear el dominio Rodrigo.com Rodrigo.cl Daniela DeBalat.tk Ahora los creamos ¿Ya? Los creamos Entonces Voy al forward nuevamente Voy al forward Una nueva zona Igual Es que sea lo mismo ¿Qué seguía? Siguiente Next ¿Qué veía acá? Prima Arizona Se sigue usando la Prima Arizona Siempre la Prima Arizona Porque tenemos un solo servidor DNS Y aquí El dominio que usted quiera El dominio Nombre y la extensión Aquí usted Cada uno crea uno ¿Ya? De fantasía puede ser ¿Ya? Nombre de fantasía Por ejemplo Yo voy a crear Facebook.com Me crearlo Aquí está uno Crear el que quiera El dominio ¿Cierto? Y la extensión Puede ser Cualquiera .com .cl .net .org ¿Ya? ¿Cuál es usted? Sí Los símbolos Algunos símbolos No los reconoces No puedo ponerle por ejemplo Espacio ¿Cierto? Una comilla Exacto Hay que hacer Algunas cosas Hoy día en Chile NIC.cl Permite la EÑE ¿Cierto? Pero los dominios internacionales No permiten la EÑE Porque solamente es para Latinoamérica ¿Y el CH? Eh sí Pues se puede Se puede Ya Creamos un dominio Cada uno inventó ¿Cuál quedó Daniela? Danny.net ¿Y usted Felipe? Pass.ca Está lo mismo Si aquí Cualquiera Podemos crear lo que queramos Siempre y cuando Porque creamos primero El local Y el core Siguiente Se crea el archivo DNS Siguiente Sin actualización dinámica Es igual que el otro ¿Cierto? Siguiente Y termino Finish Finish ¿Ya? Y se fijan que empiezan a aparecer Los dominios ya Y ahí se abre el Raid2.com O sea Cada cliente que me contrata Servicios de hosting Yo le voy creando zonas ¿Cierto? Tenemos que hacer lo mismo El SOA Ojo Aquí ya no se configura Más el SOA Se hace una sola vez Lo único que tenemos que hacer acá Esto jovenes Es más sencillo Como lo que El cliente Está creando acá Es un sitio web ¿Cierto? Sí Que va a estar alojado ¿En qué servidor? En el 192 168190 Lo que tenemos que hacer acá Como nuevo host ¿Cierto? En el Facebook.com En mi caso Es uno de tipo Mira El Facebook.com El Facebook.com ¿Y qué empieza a aparecer En la estructura ahora? ¿El Facebook.com? Sí El Facebook.com El dominio Sí El dominio ¿Cierto? Ahí estamos creando Y abajo le digo A dónde va a estar asociado Ese sitio Ahora le indico El otro servidor Que sería el 192 168 120 120 120 ¿Bien? ¿Bien lo digo? El 120 va a ser la otra máquina ¿Cierto? Después nosotros vamos a tener Un solo servidor DNS Y vamos a hacer más servidores web Y hay que ir haciendo zona Y apuntando distintas máquinas Esto lo hicimos Packet Tracer al principio ¿Se acuerdan? Cuando hicimos varios servidores web Y con el DNS Le apuntamos a dónde Y le digo Añadir host Entonces fíjense Si yo expando acá Aquí está el dominio Y apunta Al IP Al IP ¿Bien hasta ahí? Ya no se configura El archivo SOA Ese solamente se configura En los puntos local Y en los puntos core En el dominio inicial ¿Ya? ¿Bien? ¿Bien? ¿Ya? ¿Es necesario hacer una zona Para el reverse? Ya no necesito hacer zona Porque mira Está creada Yo en la zona creada Ahora hago el puntero En la que ya existe Hay que pronunciar Una pregunta Cuando Esto puede editar SOA 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 cuando Se crea Ve que se configura Una vez Solo para Cuando es corporación O empresa Diferente Es que Para que tú entiendas Es el primer dominio Que haces en un servidor DNS El primero Y que corresponde A la misma empresa En realidad ¿Cierto? Y ese archivo Tú no lo tocas más Por eso es importante Que si tú No le puedes cambiar La dirección IP A los servidores DNS Después Porque Si yo le cambio El IP a mi servidor Que tenía la .10 Y le pongo la .18 Después Te voy a cambiar Uno por uno Todos los archivos Es más o menos riesgoso ¿Ya? Bien hasta ahí Ahora Acá En este otro archivo SOA Que se creó No hago nada Ya está listo Se hace una sola vez ¿Ya? Lo que debo ir ahora Es al reverse Al reverse Y debo hacer Un nuevo puntero Un nuevo pointer Para que apunte Al servidor web Que vamos a levantar Unos minutos más Bien Apunto 20 Voy a browse Voy a browse Al reverse Al reverse Sí Nuevo puntero Ahí repito Mira Estoy en el reverse Hago un nuevo puntero Le digo que apunte La dirección 192.168.120 Que es la otra máquina Que tenemos Windows Server Nosotros ¿Ya? Voy a browse Voy en S1 Pero ahora Voy a forward Y en vez de entrar Al dominio hosting ¿A dónde voy? Al otro que hicimos Porque ahí está Apuntando El segundo dominio creado Voy a Facebook Y voy al triple W Y ahí se crea Fija Ahora se crea SIP Se asocia A este dominio Perfecto Y ahí tenemos Lista esta parte Entonces cuando Después nosotros Busquemos como cliente ¿Cierto? El cliente Le va a preguntar Va a hacer esto Le va a ir a preguntar Al DNS Por el dominio Que yo hice www.facebook.com Y lo va a redireccionar Hacia acá Ya A ver Hagamos Nuevamente En el dominio Que hicimos recién Otro host Aquí Otro host Ahora Yo quiero buscar Por FTP Al servidor Si lo voy a buscar Por triple W Voy a crear ahora El host Al FTP Que son los servicios Que me va a brindar Esa máquina Hagámoslo Aquí mismo Dicimos el triple W ¿Cierto? New host De tipo FTP Y apúntenlo Al servidor web Que hicieron hace un rato Al 1.20 El mismo servidor Porque recuerden Que el otro servidor Va a tener servicio web Y FTP Al mismo tiempo Para que lo busquemos Por nombre Y no por IP Al otro servidor igual ¿Cierto? Al .20 Y se crea ¿Cierto? FTP Punto ¿Se acuerdan Que estos parámetros Ustedes cuando contrataron El NIC Y los hostings gratis Les mandaban un correo Con estos datos? Así se crean Y esta información Debo mandársela después Al usuario A mi cliente Con la información De cómo pueden estarse Yo les estoy creando Las zonas de búsqueda Si bien Les mando la IP También les mando los nombres ¿Daniela? Sí ¿Ya? Añado host Ok Y don Entonces Se fijan Que están creándose www.dominio.algo AXIP FTP .dominio.algo A la misma IP Le estamos haciendo nombres ¿Ya? Voy al reverse Nuevamente Y debo crear también Otro Puntero ¿Rodrigo? Sí Otro puntero En el reverse ¿Ya? Que apunte A la dirección .20 ¿Ya? .20 Voy a browse Voy a browse Voy en S1 Voy a forwards Voy al dominio Que creamos nosotros Y ahora apunto ¿Cuál? Al F Al FTP Lo apunto Al FTP ¿Sí? ¿Rodrigo? Sí ¿Le funcionó? Sí Perfecto ¿Daniela? Y Felipe también Está listo Y apunto Al FTP Entonces ahí SIP Me apunta A ese dominio Y ok ¿Ven? Entonces Ahí se empieza a creer La estructura Mira La búsqueda El servidor DNS Hace una tabla DNS Donde almacena Tanta información Entonces Cuando como cliente Yo le pregunto En un navegador Quiero ir al www.algo Él lo revisa Y sabe Dónde enviarme Porque está almacenado Acá Aquí nosotros Hicimos dos dominios Esto podría ser Cientos de dominios Creados ¿Cierto? Y él almacena Todas las informaciones Y sabe dónde apuntar Y a dónde ir ¿Ya? El DNS Por eso el DNS Es relativamente El más importante De la red Si el DNS No está funcionando El servidor DNS Los clientes ¿Cómo le preguntan Por nombre? Y si a eso le sumo Y en una empresa Tiene correo electrónico Y servicios ¿Qué pasa? Si no está disponible El DNS No se pueden acceder A los servicios De la empresa ¿Ya? A ningún servicio FTP E-mail POP3 Y todos los que nosotros Vimos en un principio ¿Ya? Y estamos listos Jóvenes Listos con esta parte DNS Ok Lo voy a dejar ahí Trabajando Vamos ahora Al servidor Dos Dos Los usuarios Podrían ver Nuestra página web Que vamos a crear Pero deberían verla Por IP ¿Cierto? La idea es que la vean Por nombre Por nombre y dominio Entonces voy al segundo servidor Que es un servidor De tipo De aplicación Web Y FTP ¿Ya? Entonces vamos a revisar Dónde quedaron A instalar las cosas Aprendamos la ruta Donde se guardaron Aprendamos a conocer ¿Estamos en el segundo servidor Jóvenes? ¿Sí? Ya En el servidor dos Vamos a ir primero Al disco raíz El disco C Y debería haber Una carpeta Que se llama InetPunt En el disco C InetPunt ¿No le instaló el role entonces? ¿Ella? Sí, no le instalaron el role Ah, sí Nada Por eso no le instalaron el role Sí, tiene que instalar el role Instale el role ahora Lo que nosotros vemos Es una página por defecto Que ya hice esto Por defecto Porque es para que se vamos a la ruta Donde va a tener que almacenarlo Que eso es lo primero Ya Lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a configurar el cliente Para ver si puede ver la página por IP O la puede ver por nombre ¿Cierto? Antes de seguir avanzando Entonces cliente Yo lo voy a iniciar ¿Tiene que hacer lo mismo De la configuración de adelante? Es, lo mismo Lo mismo Lo mismo Cuando esté ¿Está iniciando el cliente? El cliente Tiene que estar conectado también Lo mismo Permitir que ¿Cierto? Permitir la conexión ¿Eso mismo se acuerdan? Sí Y ahí conectan ¿Eso es que eso lo cabe? ¿Eso no Entra en la máquina? No Se guarda Se guarda Lo hiciste la primera vez Hay que aprovechar Igual Independiente Que no haya Agregado Los roles Acá En el segundo servidor Igual El cliente ya está iniciado ¿Cierto? Tengo por acá El cliente Al cliente Es importante Que le bajen El cortafuego Antes ¿Cierto? Bájenle el firework Y le vamos a dar Hiperestática Hiperestática Le ve el cliente En la siguiente 192 168 1254 Máscara de red Puerta de enlace Va a ser la misma Que vamos a utilizar La 11 Y la dirección de DNS Va a ser la del DNS Que nosotros hicimos 192 168 1 10 Ahí estaría La configuración Del cliente